El ser humano hace lo mejor que puede con la información que tiene. El ser humano toma nuevas decisiones cuando tiene nueva información. Así que hoy vamos a hablarte de nueva información. Así que te doy la máscara bienvenida y pues vamos a entrar de inmediato en materia. Hoy vamos a hablar de economía conectada. ¿Qué es esto de la economía conectada? Tú y yo ya somos parte de la economía conectada. Por un lado está la oferta, por el otro lado está la demanda. Tú y yo por el un lado somos los consumidores, por el otro lado están quienes ofrecen soluciones a nuestras necesidades. Y así es como funciona. ¿Pero qué es economía conectada? Este es un concepto muy simple que ilustra y de qué se trata de esta profesión. Mira, la economía conectada es un modelo de intermediación de productos y servicios. Ojo con esta palabrita que conecta. Conecta empresas, emprendimientos. ¿Con quién? Con consumidores. Y se generan comisiones residuales. ¿Qué es una comisión residual? Mucha atención. Una comisión residual es algo que tú haces una vez y que obtiene renta en el futuro. Por ejemplo, una persona que tiene un terreno, una persona que tiene un bien raíz. De pronto pues tú hiciste una inversión en un apartamento, lo tienes en renta y la renta que te genera mensualmente es un ejemplo de un ingreso residual. Pero quizá no todos tenemos el capital para tener un bien raíz. Otro ejemplo de economía conectada, otro ejemplo de ingreso residual, pues sería un artista, un artista que escribe una canción y cada vez que alguien descarga esa canción o compra un disco, esa persona recibe un ingreso residual. Y realmente como un escritor de un libro. Pero quizá tú y yo no tenemos tampoco esos talentos. ¿Cómo entonces podemos generar ingresos residuales? Y aquí pues viene algo muy interesante. La economía conectada te brinde esa oportunidad. Así que, por favor, quiero invitarte a que pongas atención en lo que vamos a conversar. ¿Qué es entonces de economía conectada? Creo que muy interesante es a través de ejemplos de poder que ilustra eso. Vamos a pensar, aquí estás tú y pensemos en una necesidad que todos tenemos. ¿Quieres tú? Movilizarte. Ir de un lado para el otro. Bien, resulta que hoy aparecen nuevos actores de la escena económica. Ya no solamente está el que tiene la necesidad y el que ofrece la solución. Hoy en día, por ejemplo, gracias a la tecnología, han aparecido plataformas como Uber. Uber hace algo maravilloso. Lo que hace Uber es conectar a quien tiene la necesidad con el que ofrece la solución. Y por hacer esa conexión, Uber lleva a comisión. Entonces, mira, comisión residual por hacer la conexión. Un par más de ejemplos. Por ejemplo, Uber, Uber Eats, Rappi, Globo o las aplicaciones que conectan restaurantes en tu país deben existir. Entonces, lo que hacen es lo mismo. Lo que hacen es conectar a una persona como tú y como yo que tiene una necesidad, en este caso, de alimentarse como un restaurante. Y ojo, lo que hacen estas aplicaciones es conectar. Y por hacer esa conexión, llevan comisión. La forma nueva de alojarse, te vas fuera de casa, tal vez ya no tienes que llegar o a hospedarte en un hotel, porque ahora existe el Airbnb. Entonces, una persona que tiene un apartamento o tiene una habitación disponible en su casa, lo puede rentar por ahí. Y lo que hace el Airbnb es lo mismo, conectar. Y por esas conexiones, llevan comisión. Aquí hay algo muy interesante. Netflix es otro ejemplo. Pero creo que el más conocido es este, Amazon.com. Mira, Amazon.com tiene una particularidad. ¿Tú sabías que Amazon no fabrica nada? Lo que hace Amazon es conectar. Conecta a los fabricantes contigo y conmigo, con los consumidores. Entonces, hay que prestar mucha atención al concepto. El concepto tiene que ver con cómo puedo yo ubicarme entonces para ser alguien que haga esas conexiones. Porque a través de esa conexión, hiciste una oportunidad de generar comisión. Pues, este es el contexto base de lo que queremos contar de ti esta noche. Pues bien, ¿de qué se trata? Imagina que tú estás aquí. E imagina lo siguiente. ¿Qué pasaría si pudiésemos conectar personas que consumen productos, personas que consumen servicios, con alguien que los produce? Y ganar comisión por hacer esa conexión. Pues de eso se trata. Quiero presentarte a HDD, que es nuestra empresa. Y lo que hace HDD es el mismo concepto. Conectar. Entonces, la edad moderna, la edad actual, que es el momento, en este tiempo de mantenimiento, que no es decir que nuestra empresa ha tenido un repunte espectacular en facturación. ¿Por qué? Porque en este momento es cuando más conexiones hemos generado. ¿Qué es lo que nosotros conectamos? Y mira, ahí está una familia. Y quiero invitarte para ilustrar qué es lo que nosotros hacemos y tenemos. Quiero invitarte a pensar lo siguiente. Desde que tú abres los ojos en la mañana de tu casa, hasta que tú sales de casa, ¿qué productos usas? Y pensamos, tú te levantas, vas, abres la ducha, utilizas shampoo, utilizas condicionador, utilizas jabón para el rostro, jabón para el cuerpo, jabón para la zona íntima. Los hombres usamos crema de afectar, crema para después afectar. En fin, productos que tú y yo usamos diariamente, pero hay una estadística interesante. ¿Sabías tú que los hombres, por ejemplo aquí en América Latina, utilizamos todos los días un rango de productos de consumo? Que va entre 9 y 13 productos todos los días. Y si quieres sacar la cuenta, los productos que tú usas, las mujeres, damas preciosas, que nos están acompañando. Y si me ayudan a hacer esa cuenta, a más de los productos de cuidado personal que usamos los hombres, las mujeres se maquillan. Y entonces, saquemos la cuenta, una mujer utiliza el promedio entre 19 a 23 productos. ¿Con qué tipo utiliza? Todos los días. Entonces, hay una oportunidad muy interesante de negocio. Cuando conectamos productos que tú y yo ya estamos consumiendo con una empresa que los produce y que nos da la oportunidad de generar una comisión por hacer esa conexión. Entonces, de eso se trata este negocio, amigo amigo. ¿Se trata de qué? De tener la visión para ubicarte en el lado adecuado de la ecuación. Ya no solamente como un consumidor, sino como alguien que puede generar conexiones. Amigas y amigos, el nombre del juego empresarial hoy en día se llama conexión. Trabajamos con el marketing de relacionamiento. De lo que trata es de conectar a otras personas, con las empresas, con los servicios. Y ahí hay un gran negocio, amigo amigo. Hoy entonces quiero hablarte de nuestra oportunidad. Para esto quiero contarte brevemente acerca de nuestro origen. Quiero hablarte de la familia Rodríguez. Nuestra empresa es una empresa brasileña. Y pues te quiero presentar a nuestros fundadores, don Francisco y doña Adelaide Rodríguez. Don Francisco, torneo mecánico, doña Adelaide, construyera. Ellos comenzaron esta empresa con un emprendimiento casero, fabricando cremas de manos en el garaje de su casa. Ahí están con sus pequeños niños. Hoy la compañía ha crecido mucho. De hecho, tenemos ya 32 años de presencia en el mercado. Y pues los hijos son los directivos de nuestra compañía. Y el presidente actual del grupo que nos ven es Sandro Rodríguez, hijo mayor. Entonces nuestra empresa fue creada en el año de 1988. Somos una empresa brasileña. Y estamos pues teniendo una oportunidad maravillosa de llevar bienestar y de llevar prosperidad a través de una propuesta de negocios. Para eso quiero que contextualicemos con esta oportunidad entonces, amigos. Y vamos a empezar para esto en el origen nuestro. Cuando te llaman de Brasil, que viene a tu mente probablemente el tema del deporte. Ahora que estamos muy en poco con el tema del fútbol. Brasil, como tú sabes, ha sido campeón del mundo muchas veces. Tal vez cuando pensamos en Brasil pensamos también en el turismo. Es un país muy bonito para conocer. Pero es importante contextualizar lo que es Brasil a nivel económico. Y mira, Brasil es una de las economías más grandes del mundo. Estamos hablando de que son 223 millones de habitantes. Y entonces, si estamos hablando de eso, estamos hablando de que es un mercado inmenso. ¿Por qué te hablo de eso primeramente? Porque Grupo Gino Game, nuestra empresa H&M, fundada en el año de 1988, que es la empresa número uno en el Brasil. Tenemos una facturación anual de más de mil millones de dólares. Tenemos una gama de más de 800 productos. Y hemos recibido casi 30 premios internacionales. Para esto tenemos una fábrica propia que está en Yandir. Es una ciudad cercana a Sao Paulo. Una fábrica de 12.000 metros cuadrados con tecnología de punta que nos permite abastecer nuestros mercados. Tenemos un modelo, un sistema de franquicias, en donde solamente en Brasil tenemos más de 500 franquicias en donde están disponibles nuestros productos. ¿Pero por qué estamos hablando en este contexto y en este momento? Porque amiga y amigo, ¿por qué estamos hablando contigo en este momento? Porque la empresa nuestra está en este momento en un plan muy especial de expansión internacional. En este momento, Grupo Gino Game, cuando cumplió 30 años en el año 2018, arrancó con su proceso de expansión internacional. Los primeros países en el año 2018 fueron Colombia y Perú. Luego se abrió Ecuador, luego se abrió Bolivia. Y acabamos de abrir México en diciembre. En estos momentos, México ya es el país de más alta facturación fuera de Brasil. Obviamente son mercados muy grandes. Y lo que está trayendo Gino Game para ti y para mí es una gran oportunidad. ¿Qué viene en el futuro? Estamos por abrir en los próximos meses Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Centroamérica y posteriormente los Estados Unidos. Así que la compañía está en plena expansión internacional con una visión de estar presente en 30 países en los próximos 5 años. Entonces estamos con un gigante que está despertando. Amigo y amigo, puedes observar, esta ha sido nuestra trayectoria. Desde el inicio con líneas básicas de producto, luego pues la incursión con el sistema de venta directa, el desarrollo de nuevas líneas, el sistema de franquicias y hoy la expansión internacional. Pero algo que es muy importante es que hemos tenido una facturación sostenida desde que nosotros nacimos como empresa hasta el momento actual. Considerando algo muy importante, mira, las crisis revelan ganadores. Y nuestra empresa ha sido una de las empresas ganadoras de esta crisis por una razón muy importante. ¿Qué es lo que tú y yo estamos buscando en este tiempo de contracción económica? Y pues podemos hablar de muchas cosas, pero básicamente yo sé que tú y yo estamos buscando lo mismo. La una es ahorro. Estamos buscando de qué manera podemos ahorrar, porque la economía está complicada. Y lo segundo es ingresos. ¿Cómo lo puedo, aparte de ahorrar, generar ingresos? Todo se resume a eso, mi amiga. Entonces, tengo un empleo que son apuntes de tener ingresos. Tengo un modelo económico que son apuntes de tener ahorro. Lo que tú y yo estamos buscando en este momento es ingreso y es ahorro. Y eso es lo que el Grupo Ginodent nos quiere dar. Entonces, el modelo de negocio que queremos plantear tiene que ver con eso. La pregunta es, ¿qué es lo que el Grupo Ginodent entonces tiene? Bien, como ya pudiste escuchar hace unos minutos, nosotros tenemos algo que en marketing se llama producto de sustitución. ¿Qué son productos de sustitución, amiga y amigo? Son productos que tú y yo ya utilizamos, solamente que de otra marca. Por ejemplo, tú ya te cepillas los dientes con la marca X. Tú ya utilizas un shampoo, una crema, una fragancia, un restaurante de una marca X. Lo que te invitamos es a que tú sustituyas la marca que estás usando por la marca que te ofrece nuestra compañía, por la marca H&D. ¿Y qué tiene de bueno? ¿Qué tiene de ganancia? Es decir, ¿cuál es el objeto de poder generar esa sustitución? Pues nosotros tenemos la mejor relación calidad-precio. Es decir, tenemos productos de una calidad superior a lo que estamos usando. Lo puedo decir con absoluta certeza. La calidad que nosotros manejamos o la relación que nosotros manejamos en cuanto a calidad con respecto al precio es la mejor que existe en el mercado. Es decir, tenemos productos de una calidad superior accesibles a todo bolsillo. En Brasil tenemos una línea de más de 800 productos diferentes que tú y yo ya usamos. Aquí en Ecuador, yo te estoy saludando desde Quinto, Ecuador, tenemos una gama de más de 60 productos. En Colombia, en Perú tenemos casi 100 productos. En Bolivia tenemos más de 70 productos. En México tenemos más de 40 productos. Y paulatinamente van ingresando. Cada cierto tiempo tenemos lanzamientos nuevos. Y nos iremos acercando a esa cifra como la que tenemos en Brasil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Productos de sustitución. Que si tú comparas, haces la comparación respecto al precio, tenemos una calidad superior por un precio igual o inferior al que tú ya estás utilizando. Entonces, psicológicamente, ¿cómo ocurre un proceso de sustitución? El ser humano compara. Tú y yo tomamos decisiones por comparación. Entonces, yo voy a comparar el producto AX que estoy usando con lo que me ofrece H&D. Y pues, obviamente, hay una diferencia en cuanto a la calidad y la accesibilidad al precio. Eso, entonces, te permite generar un consumo inteligente con algunas características importantes. Entonces, nosotros tenemos para eso varios segmentos de productos. Pues, y me gusta mucho hablar de eso porque básicamente son productos que las personas ya utilizan. Por ejemplo, amigas. Esto es un producto que usan mucho a las damas. ¿Tú conoces por casualidad alguna amiga tuya que quiera reducir medidas? Tenemos una línea de estética maravillosa. Tenemos una línea anti-edad también espectacular. Tenemos cremas nutritivas. Quiero mostrarles nuestro producto estrella. Este es nuestro guante de silicón. Es un producto espectacular. Y ahorita vamos a tener una persona que nos va a contar maravillas de nuestro producto. Tenemos una línea de maquillaje y colegénico. Espectacular. Maravilloso. A la altura de marcas europeas. Pero accesible a todo bolsillo. A los bolsillos latinoamericanos. Eso es importante tener en cuenta. Tenemos una línea de fragancias femeninas, fragancias masculinas, espectaculares. Hemos sido ganadores de premios internacionales. Tenemos una línea de productos de bienestar. Por ejemplo, que en algunos de nuestros países ya están disponibles y en otros van a estar ingresando próximamente. Tenemos una línea también de productos de rendimiento deportivo. En fin, tenemos un abanico muy amplio. Es decir, puede ser consumidor de nuestra línea de productos desde niños muy pequeñitos hasta personas de la tercera edad. Es decir, tenemos una muy amplia gama de productos. Quiero contarte un poquito. Mira, y a mí me gustan los retos. Así que, amiga, amigo, que estás aquí presente. Quiero invitarte, sobre todo a los invitados. Quiero animarte a que tú pongas en tu buscador en Google mejor perfume de Latinoamérica. Te invito a que hagas esa agustidad. Haz esa agustidad. Mejor perfume de Latinoamérica. Y como mejor perfume de Latinoamérica, pues vas a darte cuenta que van a aparecer ahí nuestras marcas. Y esto es muy interesante, amiga, amigo. Así que, mientras se desabúsqueda, quiero mostrar un video cortito de nuestra línea. ¿Por qué? Para las mujeres que abrazan. Para las mujeres que abrazan. Es nuestra línea. Nueva línea de maquillaje D0. No se vigila con luz. Efecto mate. En el control de velocidad. Alta cobertura. Disponible en 6 horas. Polvo copado HD. Textura fina. Acabado mate. Disponible en 6 horas. Rumor facial. Acabado suave natural. Colores intensos. Disponible en 6 horas. Match party. Rookie flambiado. Efecto supernante. Larga duración. Cuartel de sombras. Intensidad de color. Sonos más desiguales. Volume max. Máscara para pestañas. Volumen e impacto. Prueba el dinero de maquillaje D0. Belleza en la aptitud. Y me encanta D0. Belleza en la aptitud. Así que. Amigas y amigos. Tenemos una línea maravillosa. Si tú ya hiciste la búsqueda. Seguramente te diste cuenta. Que aparecieron. Aparecieron. Productos nuestros. Aparecieron productos nuestros. Como mejor creación. Perfumística. De toda América Latina. Esta es la primera presentación. Como tú pudiste ver entonces. Es difícil de la música. Nosotros hemos ido ganando. Con casi 30 premios internacionales. No solamente por la calidad de nuestro futuro. Hemos ganado como mejor creación. Perfumística. Masculina. Mejor creación. Perfumística. Poderina. Hemos ganado premios por diseño. De un paraje. Pero no solamente premios por producto. Hemos ganado también reconocimientos. Como empresa del año de Brasil. De más de 60.000 empresas. Destacadas de ese país. Nuestro pie del pueblo. Santo Rubén. Ha sido reconocido. Como cohesivo. Ha tirado por varios años consecutivos. Entonces esto. Amigas. Amigos. No es producto de la casualidad. Como empresa número uno en Brasil. Y perdóname. Ser grande en Brasil. Es ser grande. Porque en el mercado. Estamos hablando de este gigante brasileño. Que acaba de comenzar su espacio para América Latina. Hay un negocio para el grosso. Una oportunidad fantástica para ti. Es a lo que te queremos. Entonces. ¿Cómo funciona la propuesta? Dice que ya hablamos de economía conectada. Dice que tenemos productos maravillosos. Y aquí retomo la pregunta inicial. ¿Quiénes son la B? Y digamos a que consideres esta como una opción interesante. Como una opción seria de negocio. Mira. ¿De qué se trata? Esta es una alianza que limitamos a hacer entre tu persona y HDD. La empresa HDD hace la parte más complicada. Digamos así de la empresa. La empresa fabrica los productos. La empresa entrega los productos. De hecho tenemos alianzas con operadores domícicos. Que en un serio es un poco de país en el mundo que operamos. Y la empresa también se carga de toda la parte corporativa. La importación de los productos. Importante que no sepas también. La empresa está legal. Tiene que constituir en cada uno de los mercados en el mundo que operamos. Los productos ingresan de la lista en el país. Tenemos registro sanitario. Con licencia sanitaria en todos nuestros productos. Obviamente pagamos impuestos. Y somos, pues, en la compañía se encarga de hacer todo aquello. ¿Para qué? Para que tú puedas disfrutar de la parte que a ti te corresponde. Ya estamos conversando en un cierto momento de esta charla. Que lo que estamos muy bien buscando es ahorro e ingreso. Muy bien. La propuesta que permite hacer lo siguiente. La oportunidad de que tú puedas consumir la entusión de productos. Todos los productos para ellos. Que, ojo, son productos de tuya utilizan claramente. Solo que de otra marca. No es la calidad de nuestros productos. Entonces, de hecho, por ejemplo, no hay ningún producto que haga lo que hace parte de síntoma. Y, pues, hay productos que son, que tú consumes en un tabacato. Así que los nuestros tienen una calidad superior. Y, pues, por eso, por lo menos. Entonces, primero, consumir el producto. Tú puedes ser parte de H&D para consumir el producto. Pero, con una gran ventaja. Consumir algún descuelto. Ok. Porque tú y yo estamos usando ahorro. Si es el tuyo, podemos ahorrar. Entonces, es que es la cantidad. Miren, seguramente tú conoces una gran cadena de supermercados en tu país. Entonces, manejas ahí dos precios. Y el precio normal y el precio de final. El precio de final. El precio de final se retiene el descuelto. Y aunque el descuelto sea pequeño, siempre vamos por el descuelto. Miren, lo que hacen en el descuelto es un descuelto. Es un descuelto de verdad. Un descuelto que realmente va a impactar positivamente la economía del lugar. Cuando tú haces parte del grupo que no le tienes la oportunidad de consumir la línea de productos. Ok. 50% de descuelto de migas. Ok. 50% de descuelto de migas. ¿Qué significa esto? Que en el precio del catálogo. En el precio del catálogo. Tú tienes a la mitad. Es decir, vas a pagar solamente la mitad. ¿Cómo? Por ser parte del grupo que no le. Si los precios de nuestros productos ya son muy competitivos. Si son más económicos que lo que es en el mercado. Cuando tú haces parte del grupo que no le tienes la parte de eso. Es un 50% de descuelto. Miren, si es que la propuesta de negocio terminaría aquí. Ya sería maravillosa. Porque estamos hablando de obtener el producto con el 50% de descuelto. Productos que tú y yo ya usamos. Entonces, como oído en mente. En este momento hay que pensar de manera práctica. Ahorro e ingreso. Entonces, tengo la oportunidad de ahorrar el 50%. Y aquí viene la parte más interesante. ¿Qué es lo que pasa si es que tú y yo. Y este es tiempo de emprender. ¿Qué pasa si le hablo a mi amigo. Le hablo a mi amiga. Le hablo a mi amigo. Le hablo a mi vecina. Y le digo, mira. Yo tengo esta línea brasileña maravillosa. Le digo que la florece. Y obviamente va. La persona a jugarla. Y va a ver. Pues que es el té. Y tú vas a tener la oportunidad de vender ese producto. Y ponerse el saldo de tu partido. Pero como a ti te costa la mitad. Tú vas a tener un argen de ganancia del 100%. 100% de ganancia por la venta de los productos. Amiga. Amigo. No existe en toda América Latina un esquema de compensación como el que veo que se preocupa. Ninguna compañía te da 100% de ganancia. 50% de descuento para consumir. 100% de ganancia para vender. Le doy un dato estadístico que lo tengo presente. El dato recuerdo. En el recuerdo recibe casi un millón de personas que aceptan por catálogos que estén en el mundo de la venta de ellos. ¿Sabes qué pasa con esas personas? Cuando ven el par de ganancia que ven el par de ganancia que venga a generar. Es el cuadro. Es el catálogo. Y hace parte del grupo. Pero mira. La propuesta es por partir de la triple. Primera. 50% de descuento por consumo. Segunda. 100% de ganancia por venta. Y la siguiente es. Pero primero si hablamos de economía conectada. ¿Qué pasa si yo conecto personas? Por conectar personas. La empresa te va a dar un porcentaje de la facturación de las personas que tú conectaste a mí. Así que detrás de esto hay una oportunidad maravillosa. Mira. Estos son rápidamente. Eso es el de los productos. ¿Cuándo es silicona? Se vende 7.10 al que te sale 3.50. Tierra es una fragancia. Se vende 40 al que sale a 20. El Paya. Que es uno de nuestros perfume. Uno de nuestras fragancias campeonas. Se vende 46 al que sale por 23. El Pera de toda América se vende por 15. Como ya decía. Es un precio muy competitivo. Estoy hablando de dólares y de los precios de un color. Pero la misma proporción se maneja en todos los mercados en los que estamos. Es decir. Tenemos niñas de productos muy competitivos. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy simple. Porque nosotros utilizamos un sistema. Disruptivo de ventas. Un sistema disruptivo comercial. Que tiene que ver por dos partes. La primera. En el marketing tradicional. Tienes el fabricante en muchos intermediarios. Hasta que llegue al punto final. Sabes que sí como nosotros. En el ambos de los intermediarios. Y cuando haces parte de ProcomiMAB. Las de ProcomiMAB. Tienes la venta de ProcomiMAB. Por eso lo tienes aunque se presenta maravilloso. Y lo segundo. Es la promoción. ¿Cómo se promueve? En el marketing tradicional. Que se contratan grandes campañas. De comunicación. Etcétera, etcétera. Eso significa inversiones mutuosas. Que impactan en la utilidad del negocio. Lo que hicimos nosotros en día de hoy. Es que la empresa. En lugar de pagar. De utilizar esa metodología tradicional. Lo que hace es pagarte a ti. Para que tú. De boca en boca. Con recomendación personal. Seas tú quien promueve los productos. Te va a pagar el 100%. Entonces lo que hacemos es. Generar un modelo mucho más práctico. Y a eso. Todos. Amigos y amigos. Estamos hablando de un negocio. Estamos hablando de un negocio. Y aquí. La pregunta es esta. ¿Por qué hoy es tiempo de emprender? Porque lo más inseguro que existía. Se daba. Sueldo pico. Porque pudimos ver en la pandemia. Que muchas personas. Vendieron sus trabajos. Porque pretendían tener ese. Ese entre comillas. Sueldo seguro. Por eso. Ningún empresario. Ningún empresario. Quiere un solo precio. Por eso yo tocaba el inicio. De cuál es tu plantee. Mientras más llaves públicas abiertas. Más rápido se entienda la piscina. Habrá algunas llaves que chorreen. Y habrá algunas otras que contienen. Pero tiene que haber brujo. Estamos hablando de un negocio. Que tú no puedes conversar como un extra. Como un adicional. Un ingreso extra para tu economía. La oportunidad de ahorrar tu ingreso adicional. ¿Qué debería tener un negocio? Para que sea ideal. Productos que la gente consume. Que sean accesibles. Que sean económicos. Que para poder entrar al negocio. Necesito un capital que sea excedible también. Un negocio que de pronto. De enseñe. Hace lo que tenga acompañamiento. Que tenga estrategias. Y que pueda sostenerse en el tiempo. Es decir. No que sea un negocio de moda. Sino un negocio que pueda permanecer en el tiempo. Amiga y amigo. Tenemos 32 años. Necesitamos apenas un negocio. Entonces. Te hablo de esto. Porque a lo que estamos invitando es a un negocio. Miren. Los negocios tradicionales. Una persona que ponga un negocio tradicional. Pues. Hablamos de que las inversiones salen de 5 a 10 dólares. Eso es lo que. Un negocio tradicional aquí. Que con un negocio pequeño. Necesita prácticas. Entonces. Una papelería. Un pasar. Una tienda. Un micromercado. Como tal vez se le llama. Es decir. Es un negocio pequeño. Pero. Que es algo interesante también. Los negocios tradicionales. Tienen casos hipos. ¿Por qué muchos negocios tradicionales cerraron en la pandemia? Porque vendas o no vendas. Tienes que pagar la renta de local. Y no hay ni entonces. Si es impuestas. En como emprendedor. Y aunque no ven las tengas que sacar esos rumos. Entonces. Los gastos hipos. Hacen un impacto. ¿Por qué los negocios cerran? Básicamente es por falta de capital de operación. El tema es el capital para montar el negocio. Y otro es el capital para operar el negocio. La falta de conocimiento de negocios. A veces montamos el negocio. No sabemos hacerlo. Y eso es lo que se entierra también. La estrategia incorrecta. Y las fallas de la administración. Imagínate entonces. ¿Cómo debería ser el negocio ideal? El negocio ideal es un negocio con copiloto. Lo que te ofrece HDD es un negocio con copiloto. Cero riesgo. La pregunta es. ¿Cómo lo hago más de dos en un? ¿Cómo lo ve? Pues mira. Muy sencillo. Tú vas a hacer un registro. Tú te vas a registrar. Te vas a recibir una licencia internacional de operación. ¿Qué te permite? En ese mismo instante. Apenas tú te registras. Vas a tener un negocio instalado. Funcionando en seis países. Tienes acceso a una oficina virtual desde la que haces contenidos. Haces compagos. Haces el direccionamiento para que entrega a tu cliente. Llevas todo el inventario. Llevas el control de cómo está tu comunidad de consumo. Aparte tienes metodía. Tienes temas de presión. Y tenemos el mejor sistema formativo. Que se llama UH Universidad Innové. En donde tú vas a aprender desde cero. No tienes experiencia. No importa. Maravilloso. Tú vas a aprender todo lo que se necesita para. Mientras aprendes. Ya es generando una renta interesante. Como tú comienzas el propósito D. Tú te vas a inscribir. Vas a inscribirte. Como un equipo de negocios. En el conmovil. Primero de todo. Te inscribas con 35 dólares. Y eso ya te va de hecho. Acceso a oficina virtual. Y a productos que te van a venir de regalo para que no lo jueves. Vas a pagar solamente 35 dólares. Pero vas a recibir productos por más de 50 dólares. Y eso es distinto en cada país. Los productos que recibes. Pero la propuesta es la misma. Ese es el primer paso para ser parte del grupo. El segundo paso. ¿Qué pasa después de que yo me he registrado? A la vez que tú te registras. Vas a elegir un poco de productos. Tú vas a elegirlo. Tenemos tres opciones que son muy interesantes. Tenemos un poco de ejecutivo. Un poco de costo. Y un poco de costo. El poco de ejecutivo. Tiene la siguiente sección. Tú vas a recibir 200 dólares. 208 dólares en productos. Pero tú vas a invertir solamente 145 dólares. Es decir. Con 145 dólares en productos. La actualización. Vas a un interno. Los negocios que tú ya haces parte del grupo que ven. Si estamos hablando de tu banco. El banco de 180 dólares. Con concluo. Si es el interno. En concluo. Lo recomendamos. Si tú quieres tener un banco más interesante de ganancias. En el centro. Tú vas a recibir 575 dólares en productos. O presiones del público. Pero vas a invertir solamente 365 dólares. Imagínate un negocio. Que puedas contarlo con una cifra de ese. ¿No es así? Ahorita que estamos en eliminatorias del mundial. Yo acabo de leer una conversación en día de ayer con un vecino mío. Que se acaba de comprar un televisor como en mil dólares. Y se van a poner las eliminatorias del mundial. Si me parece. ¿Pero cuánto dinero te produce este televisor? Nada. Te saca dinero. Entonces estamos hablando de negocio. De inversión. ¿Por qué te hablo de eso? Porque el con motor. Que es la mejor opción. Tú vas a recibir 1.269 dólares en productos a tu elección. Pero vas a invertir solamente 745 más. ¿Sabes cuál es la mejor noticia? Que tú eliges. En mi caso personal. Yo comencé con el productor de medidas. Que pedí como 30 unidades. Pedí el igual de silicona. Y el resto no sería en ganancias. Productos que yo sabía que en mi mercado. Los hicimos en ganancias. Los quiero poder colocar. Y yo me demoré. En 12 días yo había rendido todos los grupos. ¿Cuántas veces? Por primera. Lo único. Es decir. Solo para entrar. Voy a pedir mi cómodo. Así que amiga. Amigo. Esa es la forma de entrar. Quiero contarle. En Perú por el tiempo. Comenzamos con 118 soles con 40. Ese es el kit de negocios con esos dispositivos. Y pues el cómodo plus. 1200 soles. El cómodo. 2400 soles. Así es como comenzamos. En nuestro negocio. Para mis hermanos. Que están en. Colombia. Arrancamos. Nos inscribimos con 113.850 pesos. El cómodo plus. 1.149.000 pesos. Y el cómodo. 2.299.000 pesos. ¿Qué negocio tú montas con un capital? Es un año que digo. Y sin caja. Y esto es espectacular. Para mis hermanos de Bolivia. Arrancamos con 270 bolivianos. Ese es el kit de negocios. Y el cómodo plus. 2.700 bolivianos. Y el cómodo. 5.400 bolivianos. Así que. Comunícate con la persona. Que te invitó. Recuerda el país en donde estés. Y pues. Para tener más detalles. Para mis hermanos de México. Ahora arrancamos con un ingreso de apenas mil pesos. Con mil pesos tú tienes el kit de negocio. Y tu cómodo super plus. Sale por 6.890 pesos. Y tu cómodo. Sale por 13.900 pesos. Así que. Muy importante. Muy importante. No existe. No existe. Un negocio. Con esta rentabilidad. Que tú vas a comenzar con un todo. Y la pregunta es. ¿Qué pasa después de que yo entro al negocio? Y una vez que entro al negocio. Accedo a 10 formas de ganar. La primera es la venta directa. Objeto el producto con el 50% de descuento. Revolviendo con el 100% de ganas. Mira. Una persona que venda. Nada más que un perfume que falle por día. En un mes está ganando casi 700 dólares. Veniendo solamente un. Un perfume. Una vacancia. ¿Qué pasa si una persona vende dos, vende tres? De hecho tenemos personas que ganan sobre mil dólares. Solamente por venta de productos. Las otras nueve formas de ganar. Tienen que ver con economía conectada. Y esa es la parte. Digámoslo de esta manera. La parte espectacular de este negocio. No solamente se trata de consumir un producto excelente. Y hacerlo con nuestro producto. De poderlo compartir con un excelente. Más de tener un servicio. Sino que tengo regalías. Tengo bonificaciones. Por conectar las personas. Amigas y amigos. Tal vez estas. Que vienen a continuación. Son las más importantes lámicas. Que están presentes. La empresa te ofrece nueve formas de ganar. Pero voy a explicar. Tres formas. Que inuscan el espíritu del modelo. Y tenemos. Nos vamos con por eso. Tenemos un grupo que le vamos a llamar. El grupo del primer del día. Tú entras al negocio. Y por cada dos. Mucha atención. Por cada dos personas que tú conectas. Y que entran con el combo top. Tú vas a recibir 217 dólares. ¿Cuánto? 217 dólares. Por cada dos personas. Que tú conectas. E invitas que entran al negocio. Del combo top. Ese es el grupo del primer del día. Que se paga. Una vez. Pero aquí viene. Es muy interesante. Tú conectas de personas. Pero recuerda. Que los productos. Que nosotros tenemos acá. Son productos de uso recurrente. ¿Qué pasa en tu casa? ¿Cuándo se acaba el gel dental? ¿Cuándo se acaban las partes de dientes? ¿Copras otra? ¿Qué pasa cuando se acaba el desodorante? ¿Copras otro? ¿Qué pasa cuando se acaba el perfume? ¿Copras otro? ¿Chica? ¿Qué pasa cuando se acaba el batillaje? ¿Qué? Una vez que dice. No. El batillaje nunca se acaba. Una mujer nunca deja que el batillaje se acaba. Eso pues. Dice que las hijas le dicen. Por lo todo. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando se acerca de la cabeza. ¿Cuál es la compra? Entonces tenemos productos que se mueven. Por lo tanto una persona. Te trata de negocio. Va a seguir consumiendo el producto. Entonces. Muchas gracias. El bono del cual te acabo de hablar. Es el bono. Por conexión. Es el bono del tener de dientes. 217 dólares. Por cada dos personas. ¿Qué pasa si en un mes. Tú conectaste. Cuatro personas. Estás llevando como 434 dólares. ¿Qué pasa si conectaste 6? Es decir. Por lo totalmente. Ahora es un dinero. Cuando una persona. Ya compró su bono. Y después sigue consumiendo. El promedio de consumo. Acá. En un lugar promedio. Cuando ya no consume 200 dólares. Es el producto. Vamos a tomar en cuenta ese valor. Para explicar. Lo que viene con tu razón. Mucha atención. Este que esté en esta pantalla. Es el bono del tener de dientes. Pero vamos a lo siguiente. ¿Qué pasa con el consumo recurrente? Aquí viene algo que es espectacular. Habíamos hablado de conexión. Vamos a imaginarnos. Entonces aquí en esta pantalla. ¿Ok? Y que tú conectaste a 5 familias. A 5 personas. Que están consumiendo mensualmente. ¿Cuánto? 200 dólares. Ayúdame con este preciso. La demanda. 5 personas. Que están consumiendo 200 dólares. Y unificamos 5 por. Y los 200. Estamos hablando de. 1.000 dólares. Significa que. Ojo. Tú tienes un negocio. Que en ese mes. Vatuló. 1.000 dólares. Fíjate. La empresa. H&D. Te va a dar a ti. Un porcentaje. De la vacunación. De las personas. 7.40. Entonces. En ese mes. La vacunación. De unifico. Fue de 1.000 dólares. La empresa paga. Con los temas. Desde un 1%. Hasta un 15%. Desde un 1. Hasta un 15%. La media. El promedio. Es del 8%. Por lo tanto. Vamos a calcular. Más. 1.000 dólares. ¿Cuál es lo que se pagó? Mi empresa te paga. Un promedio de 8%. Es decir. Estamos hablando de 80 dólares. Pregúntame. ¿Cuántos productos. Tuviste tú. Que vender directamente. Para ganar esos 80 dólares. Respuesta. Cero. Porque eso. No es por venta de productos. Es solamente por. Economía conectada. Porque tú conectas a personas. E incluso. Tú puedes conectar. A ver. Montamente. En otras ciudades. En otros países. Es el. Lo hermoso. Desde el modelo de negocio. Hoy. Las fronteras. Se han borrado. Hoy tienes un negocio. Con un alcance. De casi 600 millones. De consumidores. El mercado de Brasil. El mercado de México. El de Colombia. El de Perú. El de Perú. El de Bolivia. La suma de todo eso. Con casi 600 millones. De consumidores. Y tú no tienes fronteras. Tú puedes conectar. Personas de donde quieras. Hoy. A través de la tecnología. Podemos conectar. Personas. En todos estos países. Y ya tú. Los que vamos a abrir. Así que. Estos son elementos. Muy pequeñitos. Para muchas veces. ¿Qué pasa? Y en esto. Te pido atención. A mi rendimiento. ¿Qué pasa? Cuando las personas. Que tú conectaste. También conectan a otras. Aquí está María. Y María dice. Yo tengo a mi prima. Que también le quiero conectar. Mira lo que sucede. Las personas. Que tú conectaste. Pueden también conectar a otras. Ok. ¿Qué pasa? Si las 5. Que tú conectaste. Cada una. También. Conecta 5. Vamos a tener. En el segundo nivel. Vamos a tener. ¿Cuántas? 25 personas. 25 personas. Consumiendo 200 dólares. Si multiplicas. 25 por 200. Lo damos de 5.000 dólares. Más 2.000. De los que tú conectaste. Estamos hablando de que. En ese mes. Tu comunidad de consumo. Paturo 6.000 dólares. Y a ti la empresa. Te va a dar 8 por ciento de monos. De cuando hablamos. Casi 500 dólares. Pregunta. ¿Cuántos productos. No tuviste tú que vender. Para ganar esos 100 dólares. Cero. Porque eso es por conectar. El nombre. Hoy en día. Del juego. Mis amigos. Que se llama conexión. Conectar. No se está poniendo. De economía conectada. Tienes familia. Tienes amigos. Tienes conocidos. Tienes a ustedes. De las redes sociales. Es tiempo. De poder. Aprovechar. Este fenómeno. Llamado economía conectada. ¿Sabes? Cuál es la tendencia del mundo. A la eliminación. De los intermediarios. Solamente que. Esta compañía. Que se llama C3D. Ya está. En eso. El mundo. No va. La comunidad. Está en esto. Por eso es hoy. El tiempo oportuno. De ser parte de economía conectada. Y mira. En este ejemplo. Apenas tenemos. Una conexión. En dos niveles. Imagina. ¿Qué sucedería? Si las 25 personas. Están en ese nivel. Cada una. También conecta 5. Vamos a hacer el ejercicio. 5 por. 25. Estamos hablando de 125 personas. En tercer nivel. 125 personas. Facturando. Consumiendo 200 dólares. Estamos hablando de cuánto. Estamos hablando de una. Facturación interesante. De 25 mil dólares. Más los 5 del segundo nivel. Van 30. Y más los 5 que tú conectaste. Cuánto. Significa que. Tu comunidad. Las personas que tú conectaste. Estas. Con sus respectivas conexiones. Facularon en ese mes. 31 mil dólares. De 30 a ti. Te va a pagar. Un promedio de 20. Vamos a los que son. Casi 2.500 dólares. Por hacer conexiones. Es el segundo del juego. Hacer conexiones. Y HDD. Es la compañía. Que te vayas. En el escenario. Perfecto. Para que puedas. Hacer las cursos. Amigas. Y los. Hoy en día. El mundo. No. El mundo. Con las cúmeras. Un recomendador. Por excelencia. Solamente que no los pagan. Aquí. Cuando tú no recomiendas. A las empresas. Que pagan. Entonces. Mira. La magnitud. Aquí. Hay algo que se llama. Progresión. Geométrica. Entonces. ¿Qué pasa? Si es que. En ese tercer nivel. Tiene cinco requisitos. Obre todo. También. Comparten. También. Obritan a otras. Entonces. Esto tiene una capacidad. De fracción. La que tenemos. De moralizados. Tienes. Perdóname. Que dice. La realidad. De mi país. Pero. ¿A qué. De color? Solamente. Tenemos. El 15% de la laboración. Tenemos. El 15% de la laboración. Que gana. Más de mil. De mil. De mil. Tenemos. El 15%. De mil. Entonces. Te vamos. A lo largo de. De mil. 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 tenemos aquí el programa de la Cunidad de Granada, se te va a hacer el precio de votos que están de los 80 a 100 dólares, si viene de gran morada, te paga, no viene de 200 dólares, si viene de gran oro, no viene de 400 dólares. Aquí en Ecuador el sueldo máximo está en más o menos 400 dólares. Un oro recibe eso de bonificaciones. Imagínate tú, haces este negocio que conviertes en gran oro y estás llevando un sueldo adicional. ¿Qué puedes hacer con 400 dólares? Tal vez es la cuota de un préstamo, tal vez es el igualdad que nos gusta que es el crédito. Estamos hablando de ahorro e ingresos. El siguiente rango se llama Zapiro, un Zapiro gana 800 dólares. El siguiente rango se llama Esperaldo, que está sobre 1.400 dólares. Y el siguiente rango se llama Diamante. Y con el rango Diamante viene premios muy bonitos. Lo que vimos en la lámina anterior es el trabajo que hace típicamente un diamante. Un diamante promedio acaba de ser un medio de 500 dólares. Entonces, a eso es a lo que nos estamos invitando. A eso es a lo que nos estamos invitando. Pensemos, aunque te tome a ti un año, comenzar de ser y llegar a un ingreso de 200 dólares, pensemos en el mundo tradicional. Comienzas con un completo básico y en cuánto tiempo tú puedes modificar con cuánto tus ingresos. Así que esta es una oportunidad maravillosa de negocios. Y luego, pues, hay reconocimientos maravillosos que gustaría ganar un crucero, por ejemplo. Pues si esto es maravilloso. Y para hablar de esto, yo quiero invitar aquí a la sala a una persona a quien le tenemos muchísimo, muchísimo cariño. Es una nueva diamante de la compañía que pues tiene una historia cortita que contar de a mí, bonita que nos está acompañando hoy por primera vez. Quiero recibir a la nueva diamante de nuestro equipo, por favor, que nos cuente su testimonio cortito. Mi queridísima Karina Chacón, bienvenida. Querida Karin. Hola, chicas. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Qué gusto, qué honor, con ustedes el día de hoy. Contándoles un poquito de este testimonio para más de 200 personas que han tratado sin el día de hoy. De todos los países, de Chile, de Argentina, de Paraguay, Bolivia, México, Perú. Realmente es espectacular todo lo que se está realizando acá. Y pues como decía Edgar, yo les quiero contar una historia súper cortita. Yo pues soy comunicadora, relacionista público y trabajé muchos años en el espectador público. Por lo tanto, no tenía ni idea de cómo hacer este negocio. Sin embargo, cuando a mí me invitaron a esta empresa, yo lo primero que vi fue productos de consumo cárcel. Productos que yo utilizaba, que solamente iba a reemplazar una marca que ya buscaba para la gente. Fueron una marca de mejor calidad y a menor precio. Productos de consumo que a mí me permiten tener un ahorro, que por supuesto, generar un ingreso adicional. Pues también la vida de miles de personas. Y pues la verdad yo les quiero contar que cuando yo empecé a trabajar en esta empresa, pues no tenía conocimiento a necesitar el sistema de capacitación en la empresa. Pues la tenía que hacer absolutamente todo. En un año o dos meses llegué el día de hoy, pues ya a generar aproximadamente 2.000 dólares de bono. Entonces ya, incluso me gané un crucero. Toda mi vida soñé con irme del crucero. Entonces, la vida es que tal vez era muy complicado de pronto acceder hasta poder irse del crucero. Y el día de hoy, pues ya gané gracias al trabajo, gracias a todo el equipo que estamos haciendo, pues un crecimiento espectacular en la mano de nuestros líderes y tal. Todas las personas que están en el día de hoy acá conectados. Muchas gracias por estar, por darte este tiempo, porque yo estoy segura que si tú el día de hoy estás aquí conectado, es porque ya viste la visión de ese negocio. Porque si yo, una persona que no tenía experiencia, lo pudo hacer, tú también lo pudo hacer. El día de hoy yo me dedico al 100% a esta empresa que ha cambiado montañas de mi vida, mi visión, absolutamente todo. Salir de esta zona de confort, para el día de hoy, trabajar por mis sueños, permitirme soñar y más grande, y darme la oportunidad de tener algo que tal vez no estaba en mi parada antes, y el día de hoy pues simplemente sustituir el tiempo, el trabajo y el perseverancia. Así que, chicos, yo lo único que les puedo decir es, tú vas a tener este tren, porque este tipo de trenes faltan una o dos veces en tu vida, y si tú estás en el día de mi habitado, es por ahí. Así que, no pierdas la oportunidad, no pierdas el tiempo, ven, comunícate con la persona que visitó, porque acá vas a poder trajear absolutamente toda tu vida y la de tu familia. Así que, muchas gracias por que invitación que dices, gracias a todas las personas, y pues, seguimos escuchándose. Muchas gracias, viniste acá, y miren nada más, vamos a poner un... ¡Vamos a poner un... ¡Vamos a poner un... ¡Vamos a poner un... ¡Gracias! 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 Tenemos aparte otro rango rápidamente, quiero contar el rango Dope, el rango Diamante Alip, que es una empresa que da un vieja Cartagena, escogimos el año pasado en la revista de Cartagena, el rango Dope Diamante, te paga un día de aroba, espectacular, el Dope Diamante Alip, ingresos realmente muy interesantes, ya sobre 10.000 dólares, y antes de dar un auto de alta gama, y hemos entregado 3 aquí, y para el cierre de año, la empresa, y estamos trabajando para que se hayan entregado por menos 5 autos más, y a eso le estamos invitando. Querida amiga, querido amigo, hay más rango, el Dope Diamante, 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 un carro del año. Y pues, estos son nuestros números. Hemos premiado a más de 3.000 personas que han llegado a tener, más de 500 personas que han llegado a tener, más de 300 personas que han llegado a tener, más de 300 personas que han llegado a tener Europa, más de 20.000 personas que han ido a los cruceros de los últimos años, Hemos entregado casi 500 vehículos de alta gama desde el Dope Diamante hasta la Portilla. Tenemos un grupo de millonarios que se mide en reales de una prueba brasileña, son como 200.000 dólares, ya tenemos varias personas que quieren poder que han calificado a esa disminución importante, eso es a lo que necesitamos. Amiga y amigo, el mejor sistema educativo tiene, es para las damas. Tenemos el programa PELAS, un programa de empoderamiento feminino espectacular, que ha sido avalado y ha sido reconocido por Naciones Unidas, que aprendes sobre liderazgo, marketing, administración, todo lo que te convierte en ti en una mujer, con todo ese potencial dentro del liderazgo que tienes. Los sistemas educativos, los sistemas se llaman Blanca y nos seremos muy contentos, muy orgullosos de estar acá. Gracias. Gracias. Gracias.